Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué Hola. Ya me había preocupado, dije que se quedó mudo. Mi micrófono, dije. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listas y listos a iniciar esta nueva jornada? Hola, hola. Hola, hola. Ya aquí están preparados y la escuchamos. A vaya. A vaya. Ahorita. Mis bolígrafos se han perdido en estos momentos. Estamos colocando nuestro nombrecito en el chat para el efecto de asistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listas y listas para iniciar esta nueva jornada? Bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Andrea, Carmen Leonor, Carolina Elizabeth, Claudita, Claudita, Claudita. Gracias, Claudita. Daniela. Presente. Hola. Gracias. Hola, hola, Dani. Dani, Alexander, todavía no ha venido. Dayana, no la veo, por ahí está. Diego, no se ha conectado todavía. Fabiola. Ah, Diego, gracias. Ok, gracias. No lo había visto, Dieguito. ¿Qué me había hecho, Diego? Sí. Ok, Fabiola. Presente. Gracias, Fabiola. Gabriela Alexandra. Presente. Gracias, Dani. Gabriela Tatiana. Gabriela Tatiana. Gabriela Tatiana. No, no, no. A ver, Ivete. No, no. A ver, Ivete. Jasmine Vanessa. ¿Presente? 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 Karencita Iber. Presente. Gracias. Carlita. Presente. Gracias. ¿Qué me le pasó a Keila? ¿Qué me le pasó ayer? ¿No vino? No, no pude. ¿Qué me le pasó a Keila? No, pero aquí estamos. Vaya. Alison, gracias. ¿Alice? Frances, presente. Gracias. María Margarita. ¿Qué habrá venido María Margarita? No, no ha venido porque no le escucho. Siempre me pasa lo mismo. Estoy hablando y ella va ahí. Apagado. Perdón. Ok. Ay. María Gabriela. María Gabriela. Ahí está. Melvin. Buenas noches. Presente. Gracias, Martincito. René. René Quevedo. Renecito. René. Bueno. Susana. Gracias. Gracias, Susanita. Buendita. Por aquí. No le pregunté cómo ha sido su niña. Bueno, ella bien. Y la que amaneció con navajas en la garganta es la otra. Soy yo. Ay, Dios mío. Estamos mal. Bueno, pero primero ella se va a recuperar. ¿Yomara? Marita. Marita. Hola. Hola. No la escuchamos. Presente. Gracias. ¿Densi Serma? Presente. Gracias, Densi Serma. ¿Y Zenaida? No la veo. Ok, ¿a quién no mencioné? Tengo dos cuartos. Alguien no mencionó. No sé. Ahí está. A todos los niños. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el día, Javier? ¿Qué tal? Hola, hola. Cuéntenos, Densi Serma. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Pues, bien atareado. Bien ocupado. Igual, por eso igual no me pude conectar ayer. Ya salí tarde, trabajar y este, cuando me di cuenta ya había finalizado la clase. Pero aquí estamos. Vaya. Se me olvidó. No lo sé, lo imaginé. No, yo sé que ya andamos cansados y se nos escapa. Pero lo importante es que ya está para acá. Ok, bien. Vamos a iniciar recordando lo aprendido el día de ayer. ¿Qué me ayuda con el recordatorio de lo que aprendimos ayer? Voy a pedirle la participación a Fabiola y a Daniela. Lo de Got2Maker parece. Sí, hacia abajo. Got2Maker. Sería eso que es como la metodología del análisis. ¿Para qué hacíamos este análisis, Dani? Para. ¿Cómo le digo? Para ser diferente, creo, al resto. Ok, para ser diferente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que nos quiera? Ah, perdón, Fabiola. Estamos con Fabiola. Me he olvidado, qué barbaridad. La emoción, joven, es la emoción. Fabiola. Ah, eso que mencionaba la compañera fue lo que más me, me, como que me impactó ayer, ¿verdad? De, eh, lo del análisis y de qué, por qué los diferenciarnos sobre otras personas. Ese elemento de diferenciador. Ajá, exacto. ¿Por qué me deben de comprar a mí? Decíamos ayer. Exacto. Muy bien. Justo eso es lo que estamos buscando, que nosotros como, bueno, como emprendedores, como, igual si trabajamos en una empresa u organización, podamos generar esa propuesta de valor o ese elemento diferenciador que me hace, valga la redundancia, diferente a los demás y del por qué me deberían de comprar a mí y no al otro, a la competencia o qué sé yo, a la otra persona que esté ofreciendo un mismo producto o servicio. Sí, es cierto, cuando nosotros hablamos de estrategias de GoToMaker, estamos enfocados en diferentes elementos donde podemos observar primero que para generar esta estrategia, primero debemos definir, un público objetivo, el cual debería estar orientado o debería estar experimentando un problema en el cual nosotros estemos dispuestos a brindarle una solución y sobre todo, sobre todo, el cliente esté dispuesto a pagar por esa solución. Es decir, que en este punto, identificar esos puntos débiles en los cuales nosotros podamos aliviar esas frustraciones o esos problemas. ¿Qué ejemplo podríamos poner ya relacionado a los emprendimientos o los negocios que ustedes tienen, por el cual un cliente estaría dispuesto a pagar por ese producto o servicio? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Yo? Vamos, Cuenjita. Yo ofrezco el servicio de tramitar solvencia y antecedentes y el cliente nos busca, ¿verdad? Al igual nosotros ofrecemos, por lo mismo que nosotros ofrecemos el servicio, es porque nosotros les ahorramos el tiempo, digamos, si son de aquí de Chalate, de viajar hasta San Salvador, las filas, o sea, todo el peligro que dicen que se enfrentan. O sea, es por algo por lo que nos buscan, ¿verdad? Porque nosotros se los entregamos acá en un punto cercano donde ellos pueden llegar y retirarlos sin tener que arriesgarse a nada, sin tener que perder el tiempo. Y se les damos las dos cosas en el mismo lugar, no como ir al libro a tramitar, que las dos cosas... Voy a un lado después, Aleto. ¿En qué parte de Chalate, Nangos Town Square, Wendy? Chalate, centro. Ok. Es decir que, bueno, pues por la zona, pues es bien complejo, movilizas incluso al punto más cercano, que en este caso es San Salvador. Y aquí ya la compañera nos está dando un elemento bien importante en el cual, ok, nosotros ofrecemos, como nos dice Wendy, nosotros ofrecemos el servicio de poder facilitarle los productos o en este caso un servicio que es el trámite de la solvencia, los antecedentes, por un pequeño costo, ¿verdad? Porque eso lleva un costo adicional. Es decir, pues si... Voy a poner el ejemplo, si el antecedente o el documento cuesta cinco dólares, pues obviamente no va a costarle ya al cliente puesto en el lugar, ¿verdad? Porque hay otros elementos. Claro, el cliente puede llegar hasta para ocho, diez dólares. Es tuyo, mamá. Con tal de no movilizarse, saber que se lo va a tener a tiempo. Y ahí es donde nosotros estamos precisamente o estamos identificando qué es lo que no hay, qué es lo que carece. Y bueno, sabemos que en el caso donde... Ustedes dicen que se acaban en el propio centro, Wendy. Se acaban ahí por el superselecto, por donde está exactamente. Este, no. Como todo lo hago en mi casa, ¿verdad? No tengo un local. Siempre pongo un lugar, por decir, lo que sea transitado, donde yo no me arriesgue, por decirla así. Porque como uno no conoce a las personas, siempre digo en catedral, que es la catedral de Chalatenango o la otra iglesia que está a la otra punta, por decir. Ok. Imagínense, yo le hago la pregunta porque yo frecuento muchísimo la zona de Chalatenango y sé todas las limitantes que hay en esa zona, demasiadas, demasiadas, a pesar que es un pueblo donde sí hay variedad. Pero imagínense que en el caso que Wendy nos está planteando, es bien interesante porque, claro, no es eso en lo que ando, cuando por ave motivo llegó por la zona. Pero en este caso, que este lugar cuente con alguien que haga este trabajo, eso quiere decir que aparte de que ya hay una propuesta de valor, Wendy, creería que deberíamos de trabajar en una estrategia en la cual demos a conocer. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero sí, ya se lo dejo ahí y ya le dejé otra tarea. de cómo deberíamos lograr llegar justo a ese público o a ese segmento del cual, pues, de alguna manera está siendo o ha sido desatendido. Porque si usted se da cuenta, en la zona, más cuando son zonas donde hay que movilizarse hacia San Salvador y el tiempo que se invierte. Ok, acá ya definimos un público, quién sería un público objetivo a todas las personas que necesiten ser vencidos en centros penales. Estamos hablando que tenemos un público objetivo o un público meta bastante amplio porque podría ser una persona desde los 18 años hasta los 60, 70 años. Entonces, su público es bastante diverso, es decir, su segmento es bastante grande. Luego, nos dice, cuando estamos viendo los componentes del Good Show Maker y dice, ¿qué problema le estoy resolviendo al cliente? Ah, bueno, el problema que le estamos resolviendo en este caso está orientado a que el tiempo que va a ir a invertir o la movilización que tiene que desarrollar o etcétera, 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 todo lo que conlleva ir a traer este producto en este caso. Gastar en comida. La comida, etcétera. ¿Cómo yo estoy haciendo para que se lo esté resolviendo? Luego vemos otros elementos que integran de, por ejemplo, vemos si tenemos o existe competencia y demanda. ¿Será que hay otros que hacen lo mismo? ¿Será que hay otras personas que dan otro valor agregado y es aquí donde tenemos que seleccionar sus identidades? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué puedo mejorarlo? Luego vemos la parte de distribución. En esta vienen dos elementos bien importantes que debemos de tener en consideración. El primero es el medio por el cual yo voy a distribuir mis productos o servicios. Es decir, si lo voy a hacer a través de las redes sociales, si lo voy a hacer a través de TikTok, si lo voy a hacer a través de una plataforma de, por ejemplo, LinkedIn, ¿cómo lo voy a hacer? La otra, ¿cómo voy a hacer para entonces en este caso llegar al cliente? Ahí tendríamos que ver si también lo voy a hacer a través de una app, que se yo, hay muchas cosas de las cuales tendríamos que indagar. Claro, este tema, aunque pareciera para muchos un tema que no tiene mercado, si tiene muchísimo mercado, porque hay muchas personas que o no tienen acceso a una computadora, o no tienen acceso a internet, o no conocen una tarjeta, o una tarjeta, o una tarjeta de débito o crédito en la cual para poder adquirir. Y ahora, ahora aún más fácil porque de alguna manera ya existe un sitio, ya existe una plataforma donde facilita aún más el proceso. Entonces, a pesar que ya existe eso, pues de alguna manera aprovechar esta oportunidad. Entonces, esa es básicamente la estrategia. Así que, me gustaría escuchar un producto o servicio, me gustaría escuchar más bien un producto porque ya escuchamos servicio. un producto en el cual estaríamos integrando estos componentes del BuckyMaker. ¿Quién le gustaría participar en su emprendimiento o negocio? Hola, hola. Se me quedaron calladitos. Hola, hola. 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 Nadie. Dios mío. Ok. Otra. Entonces, vamos. ¿Quién quiere hacer la otra participación para identificar cuáles son los componentes que tiene esta estrategia? No importa si es servicio. No importa si es servicio. ¿Quién? Nadie. Dios mío. ¿Qué me les pasó? Hola, hola. Que nos ha dado grito a todos. Creo que aquí cuando nos la pasamos, yo veo que varios andamos malos de la garganta. Vaya, vaya, Margarita. Ya, ya habló usted, Margarita. Cuéntenos. En el caso suyo, ¿cuál serían los componentes que tiene su estrategia de GoToMaker? ¿O por qué lo estamos integrando ya? Pues fíjense que lo estuve pensando ayer eso, pero es que no, o sea, no sé cómo, cómo lo que, cómo aplicarlo, quizás. Todavía no es muy... No la, no la aterriza. ¿Aterrizamos en ponte? Es como ayer que me había pasado de una línea a la otra. Bueno, no sé, en este caso si estamos hablando de seguirnos como el mismo de, como el valor agregado, ¿verdad? Que uno le da a su servicio, sería. No, mi niña, ahorita estamos viendo los componentes o los elementos que integran la estrategia de GoToMaker orientada a su producto o servicio. Por ejemplo, de ello, usted mencionó el otro día que están generando cursos, creo que pasó en una, te decía, ¿verdad? En el cual estamos ofreciendo el servicio de, pero a ver, recuérdeme, de electricista de cuarta categoría, estamos, estamos ofreciendo o estamos ofreciendo un producto o un servicio en este caso, ¿verdad? Me dijo que estén, ¿verdad? Para no, no divagar con lo, con lo, con lo, con lo que recuerdo. Ok, sí, acá tengo. Eh, ustedes, ustedes están ofreciendo una evaluación de profesional de electricista de cuarta categoría, donde ofertan seis clases de refuerzo, material didáctico, la fotografía para el expediente, el transporte del día del examen, el llenado de la ficha y los trámites con las fichetas. Entonces, en el caso de ustedes, ahora, ¿cuál es el valor agregado o el elemento diferenciador que ustedes están ofreciendo? Bueno, un elemento diferenciador, así, sin hacer un análisis profundo, el elemento diferenciador que yo logré identificar hacia las primeras de cambio es que ustedes lo están ofreciendo en un tiempo corto a lo que se puede tardar y ir a recibir un curso determinado. pero es que no es para, ajá, pero es que es diferente porque no es para las personas que inician desde cero, o sea, no es que vayan a aprender desde cero, sino que está dirigido por eso que usted dice, porque hay muchas personas que quieren solo renovar su carnet o que ya son electricistas, que tienen, hasta unas personas que no han escrito, esas que tienen como 28 años de ser electricistas, de saber, pero nunca han sacado el carnet, o sea, esas personas ya no necesitan ir a seguir seis meses un curso porque ya lo saben, solo necesitan reforzar la teoría para poder ir a hacer su examen, porque, pues sí, el examen es la teoría y por mucho que uno tenga, quizás esa es la práctica, verdad, a la gente le puede olvidar normas y cosas así, entonces nosotros lo que ofrecemos es eso, que casi nadie, prácticamente casi nadie lo tiene, eso, o sea, por lo general todos los cursos que se dan son de seis meses y cosas así. Hay que ir a recibir lo de tercero, verdad, entonces cuál es el elemento, vaya, usted ya dio la respuesta, ahora, solo quiero escucharle, cuál es el elemento diferenciador entonces que ustedes tienen. Pues con respecto, pues de por sí eso sería uno, porque sinceramente creo que solo nosotros y una empresa más lo ha implementado, la diferencia que puedo decirle que tenemos, como por lo menos aquí en Sanzonate, verdad, que hemos visto que tenemos con esa empresa sería quizás que nosotros hemos hecho un paquete de decirle a la gente vaya usted, va a venir, nos cancela, nosotros hacemos todo por usted, nosotros vamos a llevarle al personal para que le tome las fotos. ¿Qué empresa Sanzonate está haciendo eso? Hay una que se llama, creo que se llama Infortech, creo que se llama, esa es otra, pero esa, si es la curso desde cero, pero esa hace poco empezó también que quería dar cursos así como nosotros, que solo para gente que solo quiere reforzarse, pero vaya, en ese caso en esa empresa según nosotros hemos averiguado, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ahí le dicen que boran 80 dólares, pero le dicen en el transcurso ya del camino le empiezan a decir, mire, pero si usted quiere diploma, le cobro tanto, y después aparte de los 80 tiene que pagar lo de las fotos, aparte de eso tiene que pagar otras cosas y así va, o sea, como que al final la gente se decepciona, sí, porque dice, ah, no pague 80, sino que siempre termino pagando más, entonces nosotros hemos tratado de compactar, por ejemplo, nosotros le hemos puesto 100, es más de lo que el otro ofrece, pero en realidad hemos visto bastante aceptación de la gente porque la gente dice, ah, sí, qué chivo, él solo va a ir a la clase y ahí le van a llegar a tomar las fotos, no tiene que ir, él anda buscando ni pagando extra, o sea, hay un solo, digamos, ahí mismo va incluido ya, ahí mismo va incluido el examen que se les va a hacer en la, en la CIGED, porque se paga por hacer ese examen como 35 dólares, les decimos que ya va incluido, nosotros le llenamos el expediente, la, y todo, ¿verdad? Y para llevarlos a hacer el examen se hace en la Universidad de Bosco, no vamos a andar después diciéndole, mire, sí, pero tiene que poner tanto para que lo lleven el bus, para la gasolina, ¿verdad? De un solo, para la gasolina, ¿verdad? Ajá, sino que allá de un solo va ahí, o sea, la gente solo sabe que eso, como que a la gente sentimos que le gustó eso de que todo incluido, o sea, y sin un cargo adicional, sin el que usted hace un solo este pago y nosotros le facilitamos, ¿verdad? El proceso para que no tenga él que andar dando otras vueltas ni nada para decir. Ok, vaya, entonces el elemento diferenciador que ustedes tienen, sencillo, no estamos ofreciendo un curso completo, estamos ofreciendo un refuerzo, entonces tendríamos que orientar o dar ese valor o posicionar o dar esa bondad de que no estoy dando un curso, sino que yo lo que le estoy ofreciendo es un refuerzo en el cual le incluyo todo para que usted no le dé con tanta vuelta porque sabemos que usted no tiene tiempo, sabemos que usted no conoce todo el proceso que conlleva esto, sabemos que para hacer el examen a la Don Gosto hay que, no recuerdo si incluye o no incluye los materiales. Sí, ya incluye todo, se paga el examen y la universidad le cobra, igual vaya lo mismo la universidad le hace el examen, le cobra 35 o 40 dólares pero ellos ya ponen el material para que usted va a hacer su práctica y que todo ya no solo beban, mandan haciendo aparte sino que un solo. No le dicen, ajá, entonces ese es el elemento diferenciador de lo que pueden haber diferentes centros de formación o empresas que brinden este servicio y que de alguna manera quien no tenga su carnero o quien no lo tenga renovado se le facilite porque sabemos que no dispone del 100% del tiempo para estar de lunes a viernes o 8 o 20 fines de semana recibiendo formación. Esa es otra cosa quizás que también hemos puesto para la oportunidad para las personas que por ejemplo hay gente que quiere pero hay varios lugares que solo lo dan sábado de la mañana y por lo general hay gente que trabaja sábado hasta el mediodía entonces lo hemos puesto para dar también sábado en la tarde hemos puesto dos opciones pueden ir en la mañana o en la tarde y también hace poco se nos aperturó la opción de darlo en otro en otro lugar aquí en Sonzacat y aquí lo estamos pensamos a dar los días domingos en la mañana también porque hay gente que igual sábado no jueves o trabaja hasta el mediodía pero no precisamente trabaja en Sonzacat de pronto trabaja en El Salvador en lo que sale en Sevilla ya viene tipo cuatro o cinco de la tarde llegando a Sonzacat me imagino y que ya no llega a la clase entonces el día domingo es una muy buena opción entonces el elemento diferenciador ese sería ahora bien ya aplicándolo a las estrategias del público objetivo decíamos que el público objetivo entonces ¿quiénes serían? serían las personas que simplemente buscan un horror un horror de ortografía no era un horror era un horror que nuestro público objetivo no son estudiantes que van a comenzar de cero nuestro público objetivo son personas que de alguna manera ya tienen todos los conocimientos y competencias en el área eléctrica ¿eso sería? Sí el área eléctrica pero que no tienen su carnet o tienen vencido etcétera entonces ya definimos quién es cuál es el problema que hemos encontrado a que todas estas personas no tienen tiempo otro problema que hemos identificado es que no damos en un horario adecuado a las necesidades de un público otro problema que se ha identificado es que la persona no quiere ir a estar recibiendo solo teoría otro problema que hemos identificado es que si bien es cierto y es que lo vamos a ver en la parte de la competencia hay quienes ofrecen eso pero a la hora de las horas le dicen mire le voy a cobrar más etcétera entonces acá ya identificamos al público objetivo y acá estamos viendo que le estoy resolviendo yo al cliente ah bueno pues le estoy resolviendo que ay se me movió le estoy resolviendo su problema le estoy resolviendo que le voy a ayudar a facilitarse la obtención de su carnet le estoy ayudando a que no se preocupe para que ya el examen tenga que movilizarse por sus propios medios le estoy facilitando o le estoy resolviendo la problemática de el proceso que hay que hacer con la ciudad de la Don Bosch y nos podemos a desglosar todos los problemas que podemos encontrar y que soluciones le estoy dando ahora bien cuando hablamos de la competencia ojo acá no precisamente vamos a perder el objetivo pero me voy a pasar ahorita para la parte de la competencia y la demanda es decir que si bien es cierto ya Margarita nos mencionó que si bien es cierto Infore Infore ¿cómo me dijo que se llamaba? Infortec 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 ¿verdad? ¿dónde saqué ese nombre? Infortec es esa empresa que es la competencia ¿verdad? que en este caso está ofreciendo algo similar o bastante similar no podemos decir igual que lo que ustedes están ofreciendo qué es la diferencia que tiene ah bueno que en el caso de la competencia me está diciendo que me va a cobrar el transporte me está diciendo que tengo que hacer la gestión con la ciudadela son ejemplos me está diciendo que tengo que poner un poquito más que tengo que poner para la gasolina que ellos no me llevan y que si me llevan me van a cobrar más wow entonces yo tomo todos esos elementos y todo lo que ellos me están ofreciendo veo de qué manera yo puedo solventar entonces vengo y lo que tiene la competencia yo lo convierto en ese ajuste del producto y a partir de ahí yo vengo y logro con mi público objetivo poder resolver la situación que tiene ahora bien como aquí estamos en la parte de distribución ya nos referimos cómo voy a hacer para llegar para que conozcan para que sepan de qué existimos de qué le vamos a revolver etcétera 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 entonces si se fija Margarita no es que no conozcamos de cómo hemos hecho eso lo que pasa es que lo hemos hecho de una manera empírica y si usted se da cuenta igual a todas y todos que que se hacen el análisis de cada uno de estos productos ya hemos integrado muchos de estos elementos de el componente de una estrategia de GoToMaker y eso nos lleva a poder lograr este nuevo o ese posicionamiento o poder llegar a ese público objetivo que tenemos de aquí entonces así en pocas palabras de alguna manera lo hemos hecho de manera empírica lograr hacer esta estrategia de GoToMaker solo que tal vez no lo teníamos así como bien claro como lo estábamos haciendo sino que lo hacíamos así como bueno se me ocurre que lo hagamos de esta manera veo que existe esto entonces no estamos alejados de la realidad solo que ahora esto ya lo conocemos como ya más centrado como los componentes de una estrategia de GoToMaker que nos orientan a lograr algo en particular preguntas hasta acá preguntas dudas comentarios Susana ¿cuál es su emprendimiento? una pizzería perdón pero bueno es que cuando digo pizzería se imaginarían un local una pizzería pero no tenemos un local en específico sino que nosotros distribuimos nuestra pizza pero por todo Chalatenango eso también es Chalatenango entonces ok ok estoy encontrando qué barbaridad ok cuéntenos ¿cómo es esa dinámica de esta pizza? mire cuando vaya a Chalatenango voy a llamar entonces Susana vaya pues espero se llama ahí está el whatsapp nosotros tenemos un como listado de lugares que visitamos en todo Chalaten pero cada lugar tampoco lo visitamos seguido sino que quizás cada mes y medio vamos a los diferentes lugares entonces no sé así gracias a Dios ya están algunos clientes que ya son como que con su fidelización ya esperan que lleguemos esos días o si no están esperando preguntando y todo eso y local físico no tenemos ok ¿y cómo se llama esa pizzería Susana? me vaya todavía ¿cómo? hola ¿cómo se llama la pizzería? pizzería española ok cuando hablamos de 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 pizzería usted menciona quiero aterrizar la idea que ustedes no tienen un local físico entendería que no todos los días hacen pizzería o sí cinco días a la semana sí ok cinco días a la semana seguimos ajá pero pero bajo un calendario un calendario a que clientes le van a ir a ofrecer ese día es decir o sea que me tengo que esperar un mes para probar la pizzería si de hecho de hecho hay bastante gente que nos pide número servicio a domicilio pero o sea visitamos todo el chalate y somos de la entrada de donde está en todo el comercio del coyolito entonces yo creí que estaban en el ustedes estaban en el propio chalate no en la entrada estamos como 20 minutos de de ver el chalate ok ok entonces la dinámica quiero entender que la dinámica que ustedes tienen de de comercialización de sus productos es ok visitó cierta cantidad de comercio durante todo este mes a ofrecerles el producto con la intención que ese día me compren pero no solo que la intención se quede a que solo una vez al mes me compren sino que dejarles la el deseo de que cualquier día del mes me vuelvan a llamar y si no lo han hecho durante todos estos días dentro de mes y medio lo vuelvo a visitar así es la ok ok bueno una problemática que entonces que acá estamos resolviendo es que pizzerías en el Coyolito entiendo que no hay es que no hay un lugar o no hay una pizzería como tal en la cual ustedes puedan llegar etcétera porque si no mal recuerdo como es que se llama la que está aquí por no sé si se llama italiana la que está aquí por la iglesia Susana es la única que yo italianista es la única que ubico yo ahorita por esa zona ok es la única pizzería que está si es que esta es la única se llena si etcétera etcétera hay una diversidad de cosas pero que pasa para las personas que no están cerca o que viven en las zonas aledañas por ejemplo alguien de Amayo se le hace demasiado lejos llegar a esta pizzería mas no tiene como movilizarse porque igual el transporte es bastante escaso en esta zona entre otras problemáticas ok entonces ¿cuál sería la problemática que se ha identificado? la primera es que no hay una pizzería que ofrezca o lleve a domicilio desconozco si italian pizzería si porque hay bastantes personas que siempre siempre nos preguntan donde están ubicados pero no tenemos local físico pero si o sea casi que a diario nos pregunten entonces en este caso esta pizzería como no sé si tendrá servicio a domicilio pero una de las cosas que ustedes están identificando es que no hay un servicio a domicilio ok la persona le estoy facilitando que no salga de su casa y que me compre entonces yo ya tengo definido que está resolviendo mi producto mi producto está resolviendo que si alguien de 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 amayo quiere pizza se la puedo llevar si alguien de la calle vieja a sushi quiere se la puedo llevar si alguien de por aquí si alguien de lempa quiere se la puedo llevar entonces la primer problemática que estoy resolviendo es la movilización de clientes para poder llevarle ese producto ok cuáles son esos puntos débiles que tenemos bueno el punto de que existe o el punto de quiebre que tenemos de esta situación es que si hay pizzerías y la hacen muy buena la pizza pero no no estamos o no nos pueden llevar el servicio a domicilio o hay que esperar demasiado tiempo hay una diversidad de cosas que habría que revisar por la parte del análisis de la competencia y acá ya tenemos el problema cómo se lo voy a resolver bueno yo se lo voy a resolver llevándole el producto acertándole dándole un menú facilitándole la comunicación por whatsapp etcétera cómo se lo voy a en la parte de distribución aquí tenemos dos elementos verdad y lo hemos estado viendo en la parte de la distribución en el caso que planteamos con margarita estaba relacionado directamente a la web en este caso a redes sociales principalmente a facebook donde estaba llegando sus productos o servicios a través de facebook y cómo lograba ofrecer este servicio bueno a través de un canal físico en el cual se brinda el servicio de capacitación o fortalecimiento del área que ellos están abordando ok cómo lo ajustamos directamente al caso de susana bueno en el caso de susana lo estamos ajustando nos estamos dando a conocer en redes sociales en facebook en whatsapp boca a boca hay que identificar cómo lo estamos haciendo y a partir de ahí qué otras cosas aparte de definir el público objetivo y el ajuste del producto cómo voy a hacer para hacerse llegar ah ok una forma o una distribución o un canal que estoy aplicando o utilizando es el servicio adquisito entonces acá en la distribución no sólo se va a limitar a la parte de cómo voy a llegar a través de las redes o cómo voy a posicionarme sino que también qué elementos conllevan a poder integrar o poder ofrecer el producto o servicio que estoy buscando y cuando ya venimos y hacemos el análisis de la competencia decimos qué es lo que la competencia no ha hecho y a partir de acá cuando vemos que hay un público objetivo vemos que hay que se necesita hacer un ajuste es porque a partir de la parte de la competencia y la demanda vemos que hay algo en lo cual lo ha desatendido en lo cual yo debo destacar provecho y decir ah ok qué es lo que ellos tienen qué es lo que nos ofrecen de pronto la otra pizzería comienza a atender a las ahí desconozco los horarios pero voy a hacer solo unas noches solo unas noches casi ah ok ok sí yo la conozco porque he pasado siete de la noche verdad y cuesta que la atiendan a uno y a veces puede más el hambre entonces hay que esperar pero es que bueno yo no sé si conoce pero aquí en Chelate en las siete ya todo está súper y yo apenas llevo un año llevo un año y medio tratando de adaptarme a esto porque toda la vida vivía en San Salvador donde todo es bien pero le voy a decir algo así si ganimos de llorar o ya hay más comercio en esta zona sí más que todo en este calle sí más que todo en este calle en el coviolito mayo sí están todas las empresas ok pero acá vemos por eso también los locales son caros ok ok pero acá vemos por ejemplo en la competencia qué es lo que hace la competencia que no está logrando alcanzar un ejemplo de ello decíamos que es que ellos solo atienden en la noche solo por las noches no penden ah qué puedo hacer yo en este caso entonces la problemática está que las personas todo el día tienen hambre y de pronto al mediodía quieren pizza sí yo estoy resolviendo otra problema sí es mío qué raro pero se entiende jóvenes ok ya lo voy a borrar a ver ok entonces si ustedes se fijan los componentes de la estrategia de GoToMaker todas están alineadas entonces sí de alguna manera debemos de tener claro o en consideración perdón hacia dónde nosotros lo estamos llevando y qué es lo que estamos haciendo preguntas hasta acá me emocionaba ahora no hombre yo bien feliz de escuchar de acuerdo ustedes saben de qué trato de qué de qué pues lo hagamos lo más entendible posible para poder aplicarlo sí justamente hace día viendo cómo cómo son porque siempre queridos pizzerías se van a un local físico de un solo la pandemia afortunadamente nos vino a hacer entender que no precisamente teníamos que tener un local físico de por sí ya teníamos rato de venir utilizando por ejemplo en Facebook la Materplace etcétera o la venta por medio de redes sociales pero no lo teníamos tan tan claro y todo siempre ha existido el paradigma o el estereotipo de para tener un local o para vender comida necesito un local y no es así de hecho nosotros bueno nosotros ya tenemos como 11 años en este ámbito así y la pandemia vimos que bastantes lugares más empezaron a como hacer lo mismo es correcto entonces si se dan cuenta los locales en cuestión de comida solo debemos de tener una buena estrategia de posicionamiento en la cual nosotros podamos demostrarle al consumidor si no precisamente tiene que estar o debe de haber un local físico claro es importante es importante de acuerdo al modelo de negocio que nosotros tenemos pero no es la base o no quiere decir que tendría que estar siempre así entonces si se dan cuenta hay muchísimos elementos que nos pueden facilitar y dentro de los beneficios que nos da tener o identificar o reconocer o aplicar una estrategia de Good to Makeup es que nos ayuda a aumentar considerablemente las posibilidades de éxito nos evita gastar dinero en rutas equivocadas nos reduce nos ayuda a evitar nos ayuda a aumentar las posibilidades de éxito nos ayuda a evitar gastar el dinero en rutas equivocadas cuando hablamos de rutas nos estamos refiriendo hacia dónde me estoy dirigiendo hacia dónde lo estoy orientando y probablemente no sea esa la línea de trabajo que tendríamos ejemplo de ello imagínense que ustedes se hubieran enfocado se enfascaran aquí tenemos que tener un local para poder comercializar y esa zona no necesita un local porque lo que quiere porque se la tiene que es bien familiar entonces si el lugar no es familiar difícilmente va a tener quizás como el impacto que se busca y yo lo vi en un comercio que está adelantito antes de llegar a mayo y en venta de chucharrones y cosas así no voy a decir la marca pero yo sé que mire hasta de cual me refiero desapareció desapareció no está bien raro fíjense porque ya van como cuatro nuevos negocios y todos o sea solo un mes y ya desde ahí los quitan no sé por qué sencillo porque ellos están haciendo una estrategia que no está orientada al ámbito familiar sino ve al otro restaurante que está en la Plaza El Sol creo que se llama que el ambiente es familiar a esa cosa el molde pero sabía de dónde le estaba hablando porque este este restaurante que vende el mismo producto que cerdo porque si se mantiene y porque es otro local porque es cierto van como cuatro negocios diferentes el cual no se mantiene porque el rubro que ellos orientaron fue un rubro que no está o que no tiene segmento ahí porque ustedes ven la característica de esta zona es que es más familiar y sabemos que Chalapenango es una zona donde donde hay mucho mucho comercio de carne de cerdo entonces hágase la pregunta es porque este restaurante si ha sobrellevado o ha logrado posicionarse y porque estos locales no porque en el restaurante que estamos hablando es un ambiente sumamente familiar y este local o estos vagones que han existido o este comercio se dedica más a otro tipo de segmento es decir a un segmento orientado a el consumo de bebidas alcohólicas porque está más orientado a eso que al ambiente familiar entonces en esta zona vea los comercios que si logran tener esa posición o se logran posicionar más bien y es por el que estamos generando un ambiente familiar entonces acá hacer este análisis nos evita nos evita poder gastar dinero en esas rutas equivocadas también nos dice que nos reduce el tiempo y se asegura una venta que la experiencia del cliente sea impecable permite que se pueda ser más profesional cada vez y esto nos ayuda a fomentar la innovación y la creatividad de los productos es decir que haciendo ese análisis nosotros somos capaces de poder identificar verdad de cómo nosotros estamos posicionando de cómo nosotros estamos llegando a ese segmento de cómo nosotros estamos logrando obtener esos beneficios que tiene esta estrategia y por eso es importante que ustedes puedan hacer este análisis que lo hagamos que lo apliquemos y esto nos va a evitar no nos va a llevar más bien les iba a decir las palabras feas pero nos va a evitar el fracaso verdad sino que en este caso nos va a llevar y nos va a orientar a poder tener éxito en lo que nosotros estamos buscando y ya tenemos el ejemplo de Susana que no necesitan un tener físico para llegar a estos clientes o a estos comercios o a estos links que de alguna manera estamos pidiendo captar y esa es una muy buena estrategia ahora lo que nos queda es hacer el análisis de lo que nosotros estamos haciendo preguntas hasta acá hasta ahorita todo claro todo claro muy bien entonces cuando ya prácticamente acá esto es lo que ya habíamos mencionado y le voy a adelantar un poquito cuando hablamos de la segmentación de los mercados objetivos cuando ya hemos segmentado eso está bien relacionado a la parte de cuando estamos definiendo nuestro cliente ideal o nuestro buyer porque les menciono la parte de los mercados objetivos el ejemplo que poníamos hace un momento con el caso de la zona de Chalatenango justamente del tema de la venta de porcino es precisamente eso porque muchas veces no hemos segmentado o no hemos identificado o analizado a quién estoy dirigiendo mis productos o servicios y esto lo que nos hace es simplemente llevarnos a una ruta equivocada y no nos permite lograr el éxito alcanzar así que por eso es importante que usted sea capaz de poder segmentar que usted sea capaz de poder identificar a quién estoy dirigiendo mis productos o servicios y de esta manera usted va a poder lograr posicionarse en el mercado de la mejor manera muy bien vamos a hacer tres participaciones donde nos compartan qué hemos aprendido este día tres participaciones que hemos aprendido este día hola hola tres participaciones Karen gracias la escuchamos Karen lo que yo aprendí o comprendí de lo que vimos hoy es sobre el GoToMaker y sus diferentes como fases pasos no sé cómo se podrían ver el público objetivo la competencia y demanda el ajuste del producto al mercado y la distribución que son bastante importantes para saber hacia dónde queremos llevar nuestro negocio y para como se dice aterrizar en lo que queremos hacer con nuestro negocio y cuál es la idea quiénes son nuestras competencias que también es muy importante conocer a la competencia que hacemos también como hablaba con Algarita sobre sus diferenciales sobre su competencia que también tenemos que tener muy en cuenta y solamente muy bien gracias Terencita es correcto nosotros debemos de tener como bien claro bien definido todos esos elementos cuales nos van a facilitar poder lograr un objetivo concreto muy bien Melvin el aprendizaje de este día Melvin Melvin está por ahí aquí está Melvin escuchamos Melvin si se me escucha si lo escucho a lo que he aprendido esta noche es sobre la manera de cementar el mercado de cómo llevar un producto por ejemplo antes de lanzarse verdad hacer un estudio del mercado de buscar un problema para brindar una solución y con esta estrategia que estuve brindando es bastante importante porque ya que no solo reduce la parte de saber llegar al cliente o pues sí cliente que tengamos sino que nos ayuda a ahorrar dinero para por ejemplo quiero montar un emprendimiento y no sé si me va a funcionar entonces cuando hago este análisis me beneficia bastante porque sé cuánto voy a invertir y ese dinero no lo voy a perder sino que va a crecer por eso es bastante importante este tema que tengo solamente muy bien gracias Martín generar una estrategia adecuada la cual nos lleve o nos evite tener gastos innecesarios verdad por eso es importante conocer hacia donde estamos orientados Danielita sus aprendizajes de esta noche Danielita solo la he estado viendo ahí calladita no me voy a dar mi lista no aquí estoy a vaya bueno lo que yo aprendí en esta noche ahorita lo que hemos aprendido esta noche es que viendo los ejemplos que creo que compartió Wendy es como que usted le ayudó a a definir cada componente de de esto del tema que vemos ahora y esto pues nos puede ayudar ya nosotros bueno yo que no tengo algo emprendido todavía como a que no me llegue a fallar o a algo así muy bien es decir evitar tener los errores verdad o reducir la cantidad de errores posible muy bien como dijo usted evitar el fracaso así evitar el fracaso evitar las posibilidades más bien digámoslo así no digamos el fracaso sería que podemos aumentar las posibilidades de éxito vamos a aumentar las posibilidades de éxito haciendo este análisis María Gabriela lo aprendí de este día María Gabriela que es lo que bueno lo que yo aprendí y entendí también es conocer el lugar donde vamos a distribuir conocer la competencia que tiene que no tiene que nosotros podamos ofrecerle al cliente y al consumidor muy bien que le podemos ofrecer al cliente una participación más a ver Alison ¿Ali? Alison Buenas noches Hola buenas noches Alison fíjense la pregunta ¿Ali? Alison creo que tuvo problemas de señal Abigail Buenas noches lo que yo recuerdo así nos resumen es sí verdad vimos los componentes que se relacionan para hacer una buena estrategia y hacer un buen aprovechamiento del cotton maker como lo que decían saber cómo llegar al público objetivo si nosotros estamos con función o la necesidad de nuestro público objetivo perdón ver los puntos débiles los puntos fuertes cuáles son los deseos que necesitan para que nuestro producto o servicio sea el más conveniente y sea el primero en la mente del consumidor ¿verdad? por ejemplo también hacer un buen uso de esos componentes para como decían los beneficios no someternos a gastos realmente innecesarios y que al final dejo de tener buenos buenos activos en nuestra empresa o en nuestro emprendimiento si nosotros no hacemos un buen uso entonces vamos a tener pérdida ¿verdad? eso más que todo sobre los ejemplos que las compañeras han puesto sobre sus diferentes emprendimientos cómo se va guiando ¿verdad? porque no solo es la teoría sino que ya con la práctica y con los ejemplos que ellas ponen pues uno va también aprendiendo mucho de eso entonces eso es lo que he aprendido yo ok es correcto de alguna manera nosotros debemos de alguna manera nosotros debemos de poner gusto claridad de qué es lo que estamos logrando con esta estrategia y esto nos va a facilitar lograr un objetivo concreto recordemos que todos estos son elementos que nos integran a nuestra estrategia de marketing digital en la cual conocemos algunos elementos identificamos algunos elementos los cuales nos van a llevar a poder lograr un objetivo concreto de qué es lo que nosotros pretendemos que estamos buscando hacer para con nuestro entendimiento entonces es básicamente eso generar ese análisis como les decía yo sé que en algún momento ustedes ya lo han hecho de manera empírica ahora lo estamos haciendo bajo un esquema de una estrategia lo cual nos va a permitir o nos facilita poder identificar algunos elementos que de pronto podemos pasar desapercibidos o que no los tenemos así como bien focalizados ahora sí los tenemos focalizados y eso nos va a facilitar poder tener una estrategia determinada para un objetivo determinado cuando digo estrategia determinada para un objetivo determinado me refiero a que si mi objetivo es darme a conocer cómo voy a aplicar esta estrategia si mi objetivo es posicionar un producto o servicio cómo voy a lograr hacer esto entonces es prácticamente ese análisis que tenemos que hacer por eso lo que decía al inicio marketing digital no es usted va a venir y va a tomar una fotografía y la va a publicar marketing digital es la sumatoria de diversas estrategias y elementos que nos llevan a poder generar justo un cómo voy a lograr un objetivo completo así que agradecerles nuevamente su participación activa de verdad que el hecho de que estemos en esta comunicación direccional nos enriquece nos fortalece lo que estamos aplicando que no solo nos quedemos con la parte teórica sino que lo logremos aplicar a nuestros entornos a nuestros contextos y por eso es que hacemos estas intervenciones en las cuales ustedes traigan al pleno su contexto su emprendimiento su situación relacionada a lo que estamos viendo en este momento y así pues hacer ese análisis y poder buscar soluciones yo sé que quisiera que todos participaran pero algunos sé que por pena o porque están escuchando porque no tienen un entrenamiento o de pronto no participan pero sé que están muy atentos y muestra de ellos que cuando les pregunto los aprendizajes me dan una respuesta concreta de lo que hemos visto así que jóvenes es un gustazo verlos esta noche nos vemos el día de mañana puntualitos descansan estudian y nos vemos mañana a las nueve de la noche así que pasen una feliz y bonita noche soñen bonito gracias gracias feliz noche gracias descanse feliz noche